¿Sabes que no tengo mucha paciencia con los niños? Vale, está bien. Pues nos pasamos a recogerle y nos lo traemos a casa hasta que vengas. Nada, un abrazo. Adiós. Era mi tía, luego tenemos que pasar por el colegio a recoger a mi primo. Vale. Por cierto, ¿habéis visto a Flappy? Estará por ahí jugando, como siempre. Bueno, luego lo busco. ¿Por dónde íbamos? Le estaba diciendo que es mejor usar una cuchara. Yo creo que no es tan fácil como lo pintas. ¿Y tú qué usarías entonces? Yo una vez uso un tenedor. ¿Un tenedor? Sí, en el fondo tampoco es igual, siempre que tengas cuidado. Joder, ¿con lo fácil que es con una cuchara? ¿Y con los propios dedos? No, 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 no. No, tío. No, escurre mucho ni lo intentes. A mí se me deshicieron en los dedos, ¿eh? Fue un desastre. Oye, ¿no tendrás un poco de música para poner el fondo? Ah, sí, claro. De hecho, me bajé allí con lo nuevo. Me lo pongo y me dices, ¿qué opinas? ¿Vale? Esa es buena, esa es buena. Se parece a una que tengo en el MP3. Esta tiene muchísimos matices. Te habla, te cuento una historia. ¿Tienes algo para picar? Sí. Vamos. ¡Flappy! ¿Lo has encontrado? Sí. Ahora me pongo las gafas y voy a jugar un poco con él. ¿Qué haces caminando como una persona? Así, Flappy. Perro bueno. Perro muy bueno. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No tienes por qué tener miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Te doy miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo a lo desconocido, a lo diferente? ¿Por qué algo así nos desconcierta lo rechazamos? ¿Y si yo soy aquel normal y tú es el raro? ¿Eh? Igual soy yo que debería tener miedo de ti, ¿no? Vaya sociedad. Se marginan a los diferentes y les hace la vida imposible. Nunca vamos a avanzar. Nunca avanzaremos y que la jodida cosa nueva que veamos la consideramos una locura. Pero peor para vosotros. Ládrame. ¡Que me ladres! Así me gusta, así me gusta. Eres muy bueno, eres muy bueno. ¿Cómo ha sido tan bueno? A ti te lo sacaré con una cuchara. Chicos, tenemos que ir a recoger a mi primito, luego continuamos, ¿vale? ¡Sí! ¡Me encantan los niños! Oye, yo tengo una sobrina que cuando me hace el pelo pongo cara se parte de esa. Bueno, y tiene mis ojos. Yo no tengo hermanos, ni primos, ni nada. ¡Ey, rápido! ¿Qué se me ha dado a mí, los tíos? Ahora nos vemos.